Muy buenos días, acá en este video estamos llegando a la ciudad de Villa Carlos Paz después del susto de hace un rato de quedarnos encajados ahí en la ruta 20 por suerte los muchachos de la camioneta blanca nos ayudaron y después bueno, paró también la policía, paró otro chico más en otro auto y bueno, empujando, empujando, logramos salir no está filmado, pero bueno, ese lo voy contando así que bueno, estábamos llegando a Villa Carlos Paz una ciudad que a mí siempre me gusta mucho que la tengo muchos recuerdos de chico, haber ido que fui muchas veces y me acuerdo que en este año, 2019 el año que está hecho el video fui dos veces en el año así que para mí era una cosa rarísima porque bueno, estoy a mil kilómetros y no es tan fácil ir dos veces pero bueno, había estado en junio y había estado también en... no, perdón, en septiembre y bueno, y en diciembre así que bueno, les dejo ya estamos en la entrada casi de Carlos Paz les dejo que disfruten el video suscríbanse si les gusta y bueno, nada sigan el paisaje que es muy lindo nos vemos ¡Gracias! 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 Gracias.